hola amigos bienvenidos a este canal bueno pues aquí yo grabándoles un poquito y vamos en camino a Virgo Hills y estamos en Hollywood y bueno decidí ir para allá así que vamos a mostrarles un poquito y bueno no olvides suscribirte a mi canal para que me ayudes comenta dame like y comparte este vídeo amigos y amigas espero que les guste este paseo por el vecindario de Virgo Hills y bueno vamos a comenzar con este paseo bueno amigos miren yo estaba de pasada por aquí así que decidí grabarles espero y que les guste mucho este vídeo aunque hubiera querido haber traído mi cámara para grabarles y que la imagen se hubiera visto mucho mejor pero pues no fue el caso así que les grabé con mi teléfono tal vez las imágenes no están muy así que digamos profesionales pero pues espero y que les guste a ver si tengo otra oportunidad de ir y bueno les grabaré más a fondo y a pie no en carro para que aprecien aprecien un poquito más este las casas y bueno como digo yo el vecindario verdad y bueno pues yo vivo aquí a unos 20 minutos o sea que no está lejos pero para ir para allá el tráfico está muy pesado así que nos cuesta demasiado ir para allá y bueno pues disfruten el vídeo les voy a poner la segunda parte esta es la primera parte más o menos como más o menos en la entrada de Virgo Hills este y hay otro vídeo que les voy a subir donde está y pues casi pues como en cerro están en cerro las casas de Virgo Hills y es donde la gente los ricos les gusta vivir porque como que siento que tienen más privacidad y este tienes más seguridad y este pues más tranquilidad además más tranquilidad y pues es allá donde le gusta irse a los ricos a los artistas y no se da y aquí abajo pues es la entrada y y pues si está bonito también no lo voy a negar y ustedes podrán este decirme en los comentarios si les gusta o no les gusta pero este es el Virgo Hills real el que les estoy mostrando las calles reales las casas reales y en televisión se miran muchísimo más grandes como mansiones pero en realidad se los voy a dejar a su criterio no se ven en mí en lo personal no están muy grandes como que no están muy espaciosas que digamos ahora tienen un gran patio trasero o adelante no 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 y pues bueno y en la televisión las hacen ver muchísimo más grandes y enormes espaciosas y con grandes jardines pero en televisión todo se puede así que bueno también les grabé una parte de Hollywood pero ahí del paseo de las estrellas pero como ahí sí no pude grabarles pero se los voy a subir también para que lo miren ok bueno ya no voy a estar hablando tanto pero si estas casas en esas casas son algunas cosas de artistas actrices mexicanos americanos y bueno de chile mole y pozole porque hay este latinos también que tienen aquí sus casas muchos de ellos no viven aquí viven pues en otros en otros lados verdad de eeuu y este o en europa no sé pero bueno tienen aquí sus casitas estamos los detalles algo así 1 o un un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!